Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas crepas cremosas con fruta. Ay, van a ver qué rica. Una receta muy sencilla, ideal para toda ocasión. No tienen que anotar nada, aquí en la i les dejo la liga para ver e imprimir la receta en cocinaycomparte.com. De cualquier manera les comento brevemente lo que vamos a requerir. Necesitamos un paquetito de harina preparada para crepas tres estrellas, que es muy práctico para prepararlas. También una y cuarto tazas de leche, que son 300 mililitros, y un poquito de mantequilla cuando las vayamos a freír en el sartén. Y para el relleno podemos usar cualquier fruta que quieran al gusto, yo estoy usando zarzamora, fresa, frambuesa y kiwi. Es al gusto ahí. Van a ver qué sencillo y qué sabroso. Primero que nada, ponemos la harina preparada para crepas tres estrellas en un tazón y agregamos la leche. Batimos con la batidora o con un batidor de globo por tres minutos hasta obtener una mezcla ligera. Dejamos reposar durante cinco minutos y agitamos ligeramente antes de cocerla. En un sartén con teflón previamente engrasado con muy poquita mantequilla, vertemos un poco de la mezcla, haciendo movimientos circulares de muñeca para extenderla en toda la superficie. Dejamos cocer por dos minutos a fuego medio y la volteamos. Repetimos hasta terminar todas las crepas. Tomamos una crepa, colocamos la crema batida en el centro junto con un poco de fruta y cerramos en forma de taco o abanico. Como ya se dieron cuenta, estas crepas son bien sencillas de preparar y bueno, quedan deliciosas. Vamos a ver qué tal. En un momentito preparamos. Increíbles. No dejen de probarla. Si les gusta, denos un like. No dejen de suscribirse aquí a Cocina al Natural. Gracias. Hasta la próxima.